Bueno, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Por acá conectándonos un ratico. Hoy le traemos a una de nuestras hermosas amazonas. Bien, mensajero de la Marquesa. Nathalie, saluda. Buenas tardes a todos. Vemos a una de las amazonas de aquí, el criadero cana. Las hijas de don Juan Carlos Arias. Mor, saluda. Buenas tardes. Vámonos de la caballada de Colombia. Valeri, saluda. Hola, hola. Les presento a la otra hija y todo el equipo de trabajo allí. Y aquí el equipo de trabajo. Saluden, muchachos. Saluden a todos. Eso, nos extrañaban, dicen por ahí, amor. Aquí estamos, aquí estamos. Hace tiempo es que no hacíamos un live. Sí, hoy que estas muchachas querían montar, entonces... Hace tiempo que no vamos a ferias, entonces vamos a hacer una pequeña feria aquí. Hace como dos años que no montaban y están nerviosas. Bueno, vamos a ver a Nathalie que va a montar a mensajero. A ver, Nathalie. Muestra, pues, que hace mucho tiempo no montar y está nerviosa. Eso. Ya vemos a Nathalie montando a mensajero de la marquesa. Estaba un poquito nerviosa porque hace tiempo no monta. A ver, princesa, eso, así. Suave, mi reina. Este es un caballo de silla que lo puede montar, vea, cualquiera. Ahí estamos, ahí está montando una de nuestras hijas. Una de las amazonas del criadero canadano. ¿Cómo la ven? Cuenten a ver desde dónde nos saludan. Ella estaba un poquito nerviosa porque ella tuvo una operación en la rodillita y hace más de año y medio que no montaba. Entonces, hasta hoy volvió a montar. Entonces, está un poquito nerviosa. Si quieres, lo va soltando suavecito, princesa, que vaya trochando así despacito. Desde Marinilla, Antioquia, un saludo. A ver, brioso el caballo. Sí, el caballo es brioso. Sino que ella también estaba un poquito nerviosa porque ya hace tiempitos no montaba. Pero bueno. Aquí se los quisimos, pues, mostrar un ratico. Hace tiempos que no salíamos a Feria. Las niñas se pusieron la pinta como para la fe. Eso, ahí, princesa. Amor, ¿cómo ve la niña? Cuente, pues. Excelente. Estas muchachas que si a tiempo no montaban ni veanla. Un buen caballo, vea. Vea, se parece al papá montando. Me parece mucho a Juan. Ahora, ya lo emparejo más al caballo. Ah, sí. Ahora sí fue. Ah, ya les voy a mostrar las gorras que por allí tienen unas. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nata? ¿Nerviosa o ya? Cuidado, Luna. Venga, muchachos, muéstrame la gorra. La están preguntando. Póngasela, flaco. Vea. Salude, flaco. Buenas. Aquí tenemos a Juan. Juan sí, muy juicioso. Da el tapabocas y la gorra de Juan Carlos Arias. Nos estaban preguntando por las gorras. Ve tal palo, tal astilla. Bueno, aquí viene para la... Ah, pensé que le iba a meter a la tabla. En estos niditas vamos a hacer la rifa y las gorras de Juan Carlos Arias. Vienen con el tapabocas, como lo acaba de mostrar, que lo tiene Juan. Por acá nos saludan, a ver. Saludos desde el Valle del Cauca. Dios lo bendiga. Ese caballo de tantandecillas, hijo de quién? Amor, cuéntales de sobre el mensajero. Este caballo es hijo de encanto en la mensajera supersónica. Un caballo de silla. Un caballo de silla, noble, lindo, muy definido en su andar de la trocha. Su nobleza lo puede montar cualquiera. Es una niña que lleva los caballos en la sangre, porque esta niña nunca entrena un caballo. Y les estaba contando que hace año y medio, ¿no? O año y medio que se lesionó. Sí, se le hizo una operación en la rodilla a la niña, entonces hasta el día de hoy volvió a montar. Entonces estaba nerviosa pues por ese tema. Por acá nos saludan desde la estrella Antioquia. Un saludo para los de la estrella Antioquia. A ver. Doña Cel, les saludo desde Emiratos Árabes. Como siempre, atento a los envíos del Creadero. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todos los que se conectan, a los que nos saludan. Por acá vemos la niña, ¿cómo la ven? Ah, don... Don Harvey, vea. Aquí mostrando que su caballo es un caballo de silla. Qué pena, don Harvey. Le doy la... El atrevimiento. Como el atrevimiento. Pero también hay que mostrar la nobleza y la calidad de caballo que tiene. Sí. Caballo de silla. El que ya me decís, ya todo es importante. La nobleza, el brío, el fenotipo. Es hermoso. Para cogerle. Se hizo una promoción ahora días, pero hay gente que aprovechó. Qué bueno. Sí, creo que don Harvey me ha dicho que todavía está la promoción. Por tan solo 500 mil pesos deberían de seguir aprovechando la promoción que tiene don Harvey con este espectacular caballo que es por encanto fuera del concurso por la mensajera supersónica. A ver, Prince. Suavecito porque él es muy brilloso, Prince. Acá vemos este caballo que es extraordinario. Vemos a una de nuestras hijas que está montando. ¿Cómo la ven? Vea, la niña llevaba año y medio sin montar debido a la operación que ella tuvo en la rodilla. Y ya, ¿ya se le pasaron los nervios, Nata? ¿Sí? ¿Contenta? Ah, bueno, mi princesa. Acá vemos a mensajero que es un excelente caballo. Muy de silla. Ahorita vamos a ver montar a la otra. A la otra Amazonas que está atenta. ¿Vas a meter por la tabla? Bueno, hágale pues. ¡Eso! ¡Qué bueno! Dice Don Harvey que lo que se lleva en la sangre no se pierde. Así es, Don Harvey, así es. Allá les encantan los caballos, les encanta montar. Y ahí estamos viendo y pues ellas prácticamente ellas, pues... Con excelente caballo, eh. Gracias a Dios tienen la oportunidad de montar un caballo bueno, eh. Bueno, cuéntenos, a ver cómo la ven. Bueno, ahora vamos a montar a la otra. ¡Ay, vamos! Vamos, pues, vamos a ver el cambio, pues, de... De Amazona. ¿También está nerviosa, vale? Normal. Normal. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Doña Natalie. ¿Qué se sintió después de un año y medio volver a montar? Pues, un poquito de nervios. No, muy bueno el caballo, excelente. Es muy brilloso. Pero ya, ya. Estoy un poquito nerviosa, pero ya se me pasaron. ¿Ya se te pasó? Sí, ya. Ah, bueno, eso está muy bien y montaste súper bien. La gente dijo que es súper bueno, que montabas muy bien. Ah, bueno, espero que les haya gustado. Excelente, lo montó como los grandes. Espero que les haya gustado, dice Nat, amor. ¿Cómo la viste montando? Una chalana. ¿Bueno? Es hermosa. Ya se está relajando. Sí, el aire lo vamos a montar, eh, montando a las Amazonas de aquí. Vamos a montar a la otra, no es la misma, es muy parecida. Es que ya son gemelas. Son gemelas. No llegan a confundir. Sí. Ojo, porque cuando vaya a ser el sorteo de las gorras, voy a preguntar quién montó primero. Y yo ya dije el nombre suyo, ¿cierto? Ah, abuel. ¿Y lo que le pasó? Sí. Le dieron unas gorritas para obsequiarle a los, a los, ¿cómo llaman? A los televidentes, ¿cómo es que llaman? A los seguidores. A los seguidores, esa vaina. A los seguidores, a los seguidores. Un detallito bien bueno, pero veala que dice que no tiene nervios. Veala cómo está nerviosa. Vea, Juan, muéstrame el tapabocas y la gorra para los que están preguntando por la gorra y el tapabocas. Se les va a hacer un obsequio para el próximo live. Le vamos a hacer un obsequio a los seguidores. Por ahí está conectado alemán, el alemán, amor. Dice, saludos, Juan, familia, Dios los bendiga. Ah, muchas gracias, Fabiana. Salanazo y amigo. Muchas gracias, hermano, que sabe que lo admiro mucho. Por acá dice, Jucalona, ¿qué papá para sentirse orgulloso? Bueno, feliz. De ver, esas dos muchachonas, vea, montando. Dice Paola, que está por ahí conectada. Es que, oígase, el de esas niñas se están comiendo el concentrado. Los caballos, como han crecido, ya pasaron a la mamá y van a pasar al papá. Sí, Paola, están súper grandísimas. Claro que hace tiempos que no nos vemos con Paola. Desde Sabaneta, Antioquia, un saludo. Nos saludan desde allá. A ver, salude, Juancho. Dios los bendiga con esas niñas suyas. Vea, amor, te están saludando. Ah, muchas gracias. Sí, claro. ¿Se siente orgulloso? Corra para acá, Prince. Hace tiempos, pues. Hace tiempos, no, nunca la habíamos entrevistado. Hace año y medio que no podías montar, ¿no, Prince? Por la lesión de la rodilla, ¿no? Pero ya está bien, ¿no? Ya está full. ¿Sí o no? Ya gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, acá vemos a la otra princesa, a Valery, que va a montar a Mensajero también. Aquí la vemos caminando. Después, después, después me monto yo. Pero, pero no en Mensajero, sino en una yegua que yo tengo de propiedad mía, pero en otro live. Vamos a montar en estos días. Ah, ya los tengo bien. Saludos desde Caldas, Antioquia. Ah, claro, Paola, por aquí a la orden. Por acá, cuando quiera. Me avisa si nos encontramos aquí. Viene y nos saluda. Saludos desde Caldas, Antioquia. Acá dice Juan José Giraldo, fiel seguidor. Saludos desde Manzales para el gran señor. Doña Celda, regáleme una gorra, porfa, mire que soy un. Y ahí quedó. A ver. Quedamos atentos a las gorras, sí, señor. En el próximo live. A ver, Prince. Vea, aquí vemos que Mensajero es un caballo totalmente de silla. Acá vemos a la otra, Amazonas. Montando a Mensajero. Natalie tenía más nervios. Se le notaba más nervios. Es que está, me viene por ahí a escondidas, cuatro a las ocho o nueve de la noche que esté trabajando y se pega sus palomeadas. Ah, sí. Está más confianzuda. La otra estaba lesionada, entonces no. Sí, por lo que estaba lesionada la niña, no. Hace tiempos que no. Sí, claro, vamos a premiar a los que siempre han estado fieles con nosotros en los live de las gorritas, claro que sí. Saludos desde el Criadero 3 a Caldas, Antioquia. Un saludo también muy especial. Desde Manizales, Criadero, Prueba D.F. Un saludo. Repelmax, un saludo. Muy bueno Repelmax, ¿no, amor? Ya encargamos más Repelmax, súper buenísimo. Lo recomendamos. A ver, ¿qué caballo es este? Este caballo se llama Mensajero de la Marquesa, hijo de Encanto, fuera de concurso. Por la Mensajera Supersónica, es un caballo de silla. Que Don Harmin muy formalmente tiene todavía la promoción. Valery, a ver, saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se siente, pues, usted montando Mensajero, ah? Bien, muy bien. Es un caballo muy noble. Es un caballo que podemos montar. Diga, puedo tener el gusto de montarlo, ¿cierto? Sí, pues. ¿Y qué tal, hermancito, burioso? Es, 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 hermancito, pero también pienso. ¿Sí? Ah, bueno, mi reina, hágale, pues. Entonces, comentaba que Don Harmin tiene una excelente promoción por tan solo 500 mil pesos. Tienen que aprovechar. Tiene una raza muy, muy buena, ¿no, amor? Extraordinaria raza, la de Mensajero. De una raza, para la trocha, mejor dicho, para el diagonal, una raza exquisita. Uy, amor, que te faltó el sombrero. Sí, qué pena, pero es que, pues, estábamos aquí. Eso fue así de la nada. Uy, vale. Uy, que echa la nada, vuelve y páselo. Nada, está muy contenta montando. Luna. El próximo live, la otra semanita lo hacemos y le regalamos unas gorras para los que estén conectaditos. Claro que sí, viene con tapabocas. Entonces, para que estén pendientes. Ya les mostré, pues, las gorras que se sacaron. Saludos a Juanca de parte de Pedrito, un admirador. Lo admiro y respeto, excelente ser y extraordinario chalán. Morca, saludos de Pedrito Pérez, que un admirador y respeto, excelente ser y extraordinario chalán. Muchas gracias, Pedrito. Ya le seguimos dando el saludo. Muchas gracias, Pedrito, que es un muchacho que tiene un futuro muy grande. Ya lo ha demostrado en las pistas y en el arreglo. Y lo conozco hace muchos años. Y es una gran persona, un gran amigo con todo el futuro. Ya lo ha demostrado sacando a las pistas y mostrando ese arreglo que le ha aprendido a un maestro como lo es Jorge Valencia. El hombre trabajó con él y el hombre tiene mucho talento, mucho talento. Y es un gran amigo, muy humilde, muy sencillo. Un gran saludo para Pedrito. Bueno, ¿cómo ven la chiquita montando? A ver, ¿se parece o no se parece montando al papá? Debíamos de verlas en las pistas, ¿no? Claro, hay que sacarla a las pistas de Colombia, por favor. Por acá dice el doctor Elkin Quiroz. Saludos desde Bucaramanga. Las repetidas se sientan igualito a Juan Carlos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esta sí le puso el timbre de Juanca, bendiciones, dice Lucho. No, es que mi nantico estaba nerviosa, ¿cierto? Pero no, ya después le cogió el timbre también. Bueno, por acá que dice, Paola, Repel Max es un repelente. Es un repelente muy, muy bueno, ¿no, amor? Extraordinario, sí, un repelente excelente. Para la moscas es mejor. Y es igual al papá. Repel Max en todos lados, sí, repel Max está en todos lados. Increíble, encanto, tres a las alas. A ver, ¿qué más dice por acá? Oiga, de verdad, qué caballazo. Felicidades al propietario. Qué brío y qué nobleza. Sí, señor, este es un excelente caballo, lo que Juan siempre ha dicho. Es un caballo de mucha nobleza, de mucho brío, hermoso, su fenotipo. ¿Es brioso o no es brioso, Vale? Sí, sí, es brioso. ¿Tú nunca has montado mensajero? No. ¿Nunca has montado en la primera vez, cierto? Sí. Y mire el caballo como se portó súper bien, ¿no? Es un caballo de silla, ¿no? Un caballo de silla. Ah, bueno, mi reina. Muy bueno, ¿no? Ah, bueno. A ver, ¿qué más dice? Montan muy parecido al papá, sí, don Harbin. Ellas montan muy parecido a Juan. Tienen pulso las muchachas. Aquí la vemos a la chica. Sí, es ligero y es patudo también. Mensajero, los invitamos a que aprovechen, pues, la promoción que don Harbin todavía tiene. Por solo 500 mil pesos, el salto. Lo pueden encontrar como criadero villajoyosa. Ahí don Harbin con mucho gusto los va a estar atendiendo. Les va a hablar más sobre el caballo. Les puede vender los saltos con mucho gusto. Morice, felicitaciones, gran señor, y chalam. Y familia, Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno. Muy, muy, muy buen caballo, ¿sí o no? ¿Qué opinas de caballo, Nata? Cuente, pues. No, muy bueno. Excelente caballo. ¿Y usted le puso la pinta para montar el mensajero? Sí, pues, es que tenía muchos nervios. Pinta, ya tengo, pero ya se me pasaron. Es que yo mucho tiempo sin montar. Entonces, pues, me dio nervios. Y espero que a él les haya gustado. Sí, claro. A todos les encantó y les gustó verlas. Muy bueno. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué más dice acá? Comenten ahí. Comenten, ¿sí o no? Cuenten a ver cómo les pareció. ¿Ya quieren saber cómo lo vio la gente montando? Sí, ¿sí o no? ¿Qué tal les parece? Se comenten, vea. Eso estaba que se hablaba, Nathalie. Es un caballo muy prometedor como reproductor. Es un caballo que promete, promete. Dicen que qué grandes Amazonas, don Juan Carlos. Sí, no, son. Gracias. Las Amazonas, para mí, las grandes del mundo, las mejores. Por acá la orden, desde Quimbayaquindío. Muchísimas gracias. Lo mismo, por acá la orden. Dicen que las puertas del Criadero están abiertas para todos. La gente que vive del caballo colombiano y del mundo entero. Dicen, montan demasiado bien, muy parecido al papá. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, no, montan excelente. Ustedes son la motivación de muchos para ser grandes. Sí. Muchas gracias. Pues, qué bueno, qué bueno que sea así, porque de eso se trata, que uno pueda, que uno pueda enseñar y pueda aportar algo para la caballada, para la gente. Don Juan Carlos es el mejor chalán de toda Colombia. Venga para acá, princesa. Yo aquí al lado, que la vamos a entrevistar. Vea, yo les voy a contar una cosa. Natalie, súper feliz, hágame en la entrevista. Y Valerie, un poquito, como, ay, no, 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 qué pena. Pero no, ¿soy ya flojos, sí o no? Sí, pues, es que montan caballo más lindo. Pero estaba nerviosa para la entrevista. Pues, más o menos, sí, porque nunca había participado en un like. Pero bueno, vea, ya participaste, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes el equino? Es muy bueno, es muy bueno. Es inmanejable. Inmanejable, de buen brillo, ¿cierto? Sí, es un callo muy curioso, sí. Bueno, acá dice, Dios te bendiga, Juanca, de parte de Jonathan Pérez. Dios te bendiga, excelente Chalán, lo admiro mucho. Muchas gracias, Jonathan. Las dos lo hacen muy bien. Muchachos muy queridos también, Jonathan. hermano de Pedrito, y con mucho talento también, mucho talento, demasiado talento, hay una juventud de hoy en día. Hay que aprovecharlo y, tú sabes que son de la casa, los que necesiten con mucho gusto. Dicen que el precio del salto, tan solo 500 mil pesos, aprovechen porque yo, antes don Harbin se ha, pues, alargado mucho en la promoción y tienen que aprovechar porque ya después vuelve y sube el precio normal. Nosotros ya le hemos puesto a yeguas de nosotros, aquí hay gente que, patrones que tienen ya yeguas acá y también le han puesto a mensajeros, ¿no amor? Que le han creído el caballo, o sea, acá los dice que es un caballo de cogerle por la raza, por lo hermoso, por lo mansito, por lo noble. Entonces es muy, muy, muy bueno que le pusieran a mensajero. Hermosa las dos, si se descuida Juan Carlos, lo dejan cinco locas. Yo estoy tranquilo porque yo trabajo paella. Sí, claro. Que me pongan a rendar, que yo las pongo a sacar. Felicitaciones al maestro, muy buenos caballos, está sacando ejemplo, tango de la fantasía. Ah, extraordinario potro. Un potro con todo el futuro. Un potro con el trote y el galope colombiano. Y es así, hijo de puede decir que es como este de silla. Sí, ese caballo es de silla. Fue a entregarlo al creador San Isidro, que fueron los que lo adquirieron. Y se montaron todos, el dueño, la hija, el hijo. Se montaron todos y un caballo así, de nobleza y de mucho arreglo que está cogiendo. Caballo Paco L. Felicitaciones por esas dos grandes mujeres. Gracias. Gracias. Pues, gracias. Muy amable por esos comentarios, familia. Ya aflojó. ¿Tenía pena? Tengo. A mí, mi mamá. A mí, mi papá me enseñó a montar desde los seis años. La primera vez yo quedé aterrada porque nos había sacado una yegua, ¿verdad? Y entonces nosotros la montábamos y la yegua se levantaba y todo eso. Entonces, mi papá la montó y yo vi como, wow. Tiene mucha experiencia. Entonces, yo seguí mirándolo y aprendí de cómo montar, cómo poner las manos y todo. Usted analizó todo. Sí, pues yo vi que mi papá manejó muy bien el caballo y dije, wow. Nosotras también podemos. ¿Para qué se habla? Hable pues, ¿qué quiere hablar? No, es que yo iba a comentar que nosotros también cuando, pues la primera vez que montábamos que fue con la yegua, nosotros, papá tenía un libro, pues, de caballos y como las manos. Más duro porque si no, no te escuchan. Entonces, nosotros estudiamos ese libro y empezábamos a estudiar. A leerlo, el libro que el papá tenía de caballos. Sí, empezábamos a estudiar, a leerlo y, pues, así duramos un tiempo hasta que estuvimos cogiendo eso. O sea que eso es estudiar también, ¿no? Eso es amor por los caballos, ¿no? Sí, sí, también nosotros estudiamos. ¿Tú también recuerdas el libro? Ya voy a preguntarle ese libro. Y nosotros cogíamos esos caballitos de palo y poníamos las manos. ¿En el caballito de palo? Bueno, esa historia yo no me la sabía. Hasta ahorita me las, hasta ahorita estoy, mejor dicho, escuchando esa historia. De verdad, no tenía ni idea. Es que cada sábado el papá nos llevaba a montar. Ah. Entonces, ahí todo eso sirvió para montar hoy en día, sí. Sí. A ver, es como habla de bueno, Valery. Muchas gracias, Valery, por la entrada de esta. ¿Tú también te acuerdas del libro? Sí, es la que, la llego a que yo monté, era una fina. La primera llego a que monté, era fina. Sí. El criador del jalmín. El criador del jalmín. Y el papá todos los sábados nos llevaba a montar y entonces él tenía un libro que explicaba sobre las hágimas y todo. Ah, un freno, un libro del señor Raúl Estrada, de puro freno. Sí, yo me acuerdo del libro. Lo que pasa es que no sabíamos que lo cogían y lo leían tan pequeñitos y cogían el caballo de palo. Y es que para hacer lo mismo que veían ahí. Y también cogíamos esos peluchitos, ¿se acuerdas? La memita. La memita se llamaba y... Era como un chivito y se lo colocaban entre las piernitas. Todavía lo tengo. Y lo montábamos y así hacíamos el paso y lo arrendábamos y le colocábamos las cuerditas y todo. Entonces, de ahí aprendimos también y todos los sábados mi papá nos fue enseñando poquito a poquito y así aprendimos. Por acá nos preguntas que quiénes son las amazonas. Las amazonas son nuestras hijas. Las hijas de Juan Carlos y de mi persona, las hermosas gemelas. Ya cumplieron los 15 años hace como un mes. Sí, un mes exactamente. Y hoy, la niña hace año y medio no montaba. Valeria sí se ha echado sus palomacitos por ahí con el papá de vez en cuando. Pero Natalie, no, porque ella fue operada de la rodilla. Entonces, hasta hoy, por eso estaba un poco nerviosa al principio. Pero ya, ya creo que le están enseñando otro, ¿no, amor? ¿Van a montar en otro? Ah, bueno. Entonces, vamos y aprovechamos. Dijimos, hagamos un live. Las niñas querían hablar con todos los seguidores, ¿no? Sí, pues yo estaba nerviosa y el live también me quedó nerviosa. Pero ya. Dice, sentirse un orgulloso de que los hijos de uno también tengan el mismo amor por ese arte y por estos animales. Me imagino lo orgulloso que se debe sentir Juan. Sí, claro, un orgullo muy grande tener a estas princesas aquí y que les gustan los caballos y están pendientes aquí. Esto es una empresa familiar y entonces todos estamos aquí atentos a lo que pasa. Y a estas niñas les gusta mucho también. Bañan los caballos, bañan los ponis. Ah, ya son encargadas de los ponis, ¿no? Los ponis, sí. Cuéntanos de los ponis. No, los ponis, ah, no, esos son muy lindos, no, chiquititos y hermosos. Nosotros todos los días le voleamos rasquetas, todos los limpiamos. A veces cuando le tomamos madura porque no les gusta mucho, pero a veces se la comen. Y ya los sacamos al potrero, que corran y los bañamos cada domingo, pues porque ellos mantienen más que todo limpiecito. Entonces se les volea la rasqueta para darle todo ese pelo y ese polvo y son muy lindos, muy lindos. ¡Mor! ¿Qué, cómo se llama el libro? Ese libro se llama... Aquí vemos a Mensajero. No, es un libro de frenos que, hombre, me va en este momento el título que tiene ese libro, pero es un libro de frenos que sí me acuerdo que es del señor Raúl Estrada. Raúl Estrada sobre frenos. Un libro muy bueno, que va a ser un día ahí también. Chalanería colombiana, ¿cuál? ¿Sería eso? ¿En cuál van a montar? ¿Cuál dijo papá? Que te dé otra vuelta. No, pero en cuál van a mandar un silla, cuál. Ah, ya, 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 ok. Y hagan sus preguntas, comenten ahí, ¿qué les parecen? Ah, Juan, ahorita la seguimos entrevistando que se nos voló por allí, por allí anda. Eso, ¿qué? Hagan las preguntas que está que se contesta. ¿Cuántos ponis hay? Me preguntaron ahorita. Hay tres, dos. Dos mini horse. Sí, son unos mini horse y otros. Y otras más, mucho más grandecitas. Más grandecita la pon. Sí, 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 se monta, o sea, la guantica. Pero son muy lindos los dos. Bueno, los tres, todos los tres son hermosos y son muy nobles también. Bueno, entonces aquí les presento a este par de princesas, este par de gemelas hermosas, amazonas, caballistas, colombianas. Se ve un poquito oscuro, pero pues es por la luz, pero bueno, ahí se ven. Son unas gemelas muy hermosas. Ah, la bendición más grande que me ha dado Dios en el mundo. Este par de princesas. Que le gustan los caballos, que viven el caballo a diario, pues que mantienen él metido aquí en las peoreras todo el día. Y rasqueteando los ponis, bañando. Le cortan el bigote, los pulen, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo sacan al corral. Lo sacan al corral y los entran, los pastorean. Tienen horario, ¿no? Sí, hay horarios, claro. Hay horarios para sacarlos y todo, ¿no? Para sacarlos, para limpiarlos, porque hay otras actividades que también hacemos. Fuera de eso, entonces tenemos horario. Y ellos se mantienen afuerita en el potrero, pues para que se distraigan y coman pasta y todo eso. Entonces... Salen contentos y felices, ¿no? Ah, sí, salen contentos y ponen felices, corran, ¿no? Se cortan el potrero y... Y dejo así, cuando hoy que hubo lodo, también se lo dieron todos, pero ya, todo bien. No llegan y les bañan las paticas y ya, quedan limpios. Mor, dicen que era chalanería colombiana, que si así se llaman libros, ¿eh? Ah, creo que sí. No te acuerdas. Estoy viendo el nombre, yo ahora me voy a mirar ese libro. ¿Libro de blanco? Me lo leí muchas veces y la verdad, ya no lo volví a leer. Mor, por acá veo que me hacen hace rato esta pregunta, diciendo, Juan Carlos, ¿qué nos recomienda a nosotros los amantes por los caballos y los más jóvenes que queremos iniciar en el gremio o al gremio? ¿Pero qué le recomienda de qué? ¿Pero está iniciando como montador o como creador? Sí. Que sí, amor, que así es el nombre. A ver, sí, es un libro muy bueno. Nos recomienda y las gemelas aprendieron mucho. No sabía, no sabía, me enteré hasta hoy que cogían el hirito y montaban el caballito de palo. Con esa cuerdita verde uno les hacía el cabezal. Ahí uno montaba y la cueva y todo. A veces con los movimientos de uno, ¿no? Los pies. Pues claro, llegaban y montaban. Y nosotros les decíamos a ellos, ¿cierto? A mis papás. Los ponis, los ponis son de un señor que tiene dos ponicitos acá y una sí es de nosotros, que es la más grandecita. Esa sí es de acá de nosotros. Nos preguntan qué, quién son los ponis. Entonces... Sí, son de un señor que se los cuidamos acá, pero aquí todos los caballos que hay aquí son como si fueran de nosotros. Les ponemos el amor como si fueran de acá de la casa. Sí, tenerlos bien bonitos. Todos son de nosotros. Sí, no podemos decir que prácticamente porque pues es como la... como de uno. Vivimos pendientes de ellos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de vivir aquí mismo en la finca. Entonces son las 24 horas aquí en la finca, en los caballos. Todo es un complemento. En estos días, Paola, que ¿cuándo me van a hacer la entrevista a mí? No, no es que venga, que aquí ya le ponemos la cámara. No, a mí, que a mí. Ah, ¿a usted? Ah, después que a ella. No, que a mí que cuando me van a hacer la entrevista. ¿Qué? ¿Qué es la entrevista a la entrevista? Sí. Ella no entrevista, pero no le gusta que la entrevisten. Me tiene miedo. Ella entrevista, pero no le gusta. No, en estos días, en estos días. En estos días, salgo yo también por ahí. Para que ya las chicas ya hablaron, ya después nos pueden... Es entrevistar, ¿no? Y ellas hablar y ya ellas cogen más confianza. No, es que acá habla, que habla usted y habla bueno. ¿Cierto? El ánimo, la cosa. Le ponemos ánimo, ¿no? Sí, sí. Mor, dice que apenas estoy iniciando y la verdad, pues, no tengo como quien me ayude. Pero, pues, es que volvemos y te hacemos la pregunta. La pregunta es que está iniciando como criador de caballos. ¿Como montador? ¿Como montador? Como, sí, o sea, porque es que no le puedo dar un consejo a un montador como un criador. Son diferentes. Por acá dice Paola. Acá también tienen. Cuando quieran ya tienen la cama lista. Gracias, Paola. Por aquí a la orden también. Juan Diego. Sí, se me crecieron las chicas. Aquí va a montar otro ejemplar. Natalie. ¿Ya estás más relajada, Nata? Que ya volvieron a dar los nervios. Ya le volvieron a dar nervios. Que ya le volvieron a dar nervios, dice, Amor. Porque le prometo una gorra al que me diga qué nombre tiene esta yegua. Ahorita que la van a montar. Ah, bueno, vea. Ya, Juan Carlos dijo el que... La primera gorra. No la tengo. No le digo que la mando mañana ni esta semana. Cuando me lleguen, no van a decir no que me den los datos que... Por favor, el que diga cómo se llama. El primero que diga cómo se llama la yegua que van a montar. Se gana su gorra. Aquí la estoy mostrando. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Steven, por favor, me escribes al interno. Nombre, número de cédula, número de teléfono, ciudad donde se encuentra, dirección, porfa. Para hacerle lo del envío de la gorra, yo creo que la otra semana se le hace el envío. A Steven PZ30. Por favor, me mandas todos los daticos al interno. Bueno. Por acá dicen que... Que lo dijo de primera, dice Andrés. A ver, yo miro. Acá dice Andrés Santa Cruz. Sacaron la montelo divina. Démosle otra gorrita a Andrés, amor, porque él escribió de primera. También Andrés Santa Cruz, porfa, envíame los datos. Entonces, a Andrés y a Steven. ¿Listo? Me envían nombre, número de cédula, número de teléfono, dirección y ciudad, por favor. El Eros de la leyenda en la casa de él, en el criadero de él. Aquel día hice un live de Eros allá en el criadero de él. Estuvo súper bueno, Paola. No sé si no lo viste. ¿Qué? A Eros. Bueno. Que Paola me pregunta que qué es la vida de Eros. Nata, ¿cómo se siente? Pues, yo no recuerdo si yo montaba esa yegua no, pero... No. Es una yegua que yo siempre quería montar. Ah, ¿sí? ¿Tú siempre has querido montarla monta? No. Esa yegua me encanta. ¿Te encanta esa yegua? Ok. Bueno, la niña dice que... Mor, ¿te escuchaste? Que siempre quería montarla monta? No, y también. Ah, ¿usted también? Sí, las dos. Nos queríamos montarla. Es que es... Una yegua muy linda y muy cariñosa. Es un amor de yegua. Ah, eso, Paola. Sí, él está en el criadero. Él vive allá. Entonces, ya... Ya se le hizo la carrerita. Y ya ahorita está como reproductor Eros de la leyenda. ¿Ya llegó muy tierno? Sí, ya es toda tierna. Sí, amor. Él dice que está iniciando como montador. Y no tengo el apoyo de casi nadie que me recomienda. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Pues... ¿Qué le digo yo? No, pues... Pero ya monta. Tiene bases de... Tiene unas bases ya montadas. Ya le entiende a la cosa. Pues yo creo que lo mejor es pues que... No, el amor hacia los caballos. Segundo, la paciencia. Trabajar con... Paciencia, tranquilidad, amor. Montarle pues la ficha, el empeño, lo que está haciendo. Y pues bregar a buscar la oportunidad de estar a alguien que lo guíe pues que sea de... Bueno, aquí vamos a ver a la Montelo Divina que también es una extraordinaria yegua. La niña decía que ella siempre había querido montar en ella. Entonces vamos a verla. A montar a la Montelo Divina. ¿Está nerviosa, Nata? Va relajándose y verá que la yegua de ella es muy mansita, mi reina. La Montelo Divina es una hija de Onix. Una extraordinaria yegua. Aquí vemos la Montelo montada por Nathalie. Tienen que hacer la escuela como todos. Es muy duro, pero con disciplina todo se puede. Exactamente, ¿no? Hay que hacer la escuela, pues un proceso. Sí, claro, ¿no? Si se quiere iniciar como montador de todas maneras hay que saber muchas cosas que vienen antes del montador. Hay que saber también qué requiere un caballo, una pesebrera, que todo tenga su aseo. Saber limpiar una pesebrera, saberlo rasquetear, bañar. Todo eso como gracias a Dios, pues nosotros tuvimos la oportunidad con nuestro papá que nos enseñó desde que se empezó a coger un pozo, a rasquetearlo, a limpiarle los cascos. Todo eso es muy importante. Nosotros lo aprender a montar y nunca sabes levantarle una pata o una mano a un caballo como para limpiarlo. No sabes bañarlo, entonces tampoco... Sí, porque Isaac día a día dice no se hace chalán de la noche a la mañana, sino así como lo que estaba diciendo, comenzar poco a poco, hacer una escuela, eso es de mucho tiempo. Nos preguntan si la Montelo está en gestación. No, lo que pasa es que estás gordita, está rellenita. Mor, que si la Montelo está embarazadita, le digo que está rellenita de amor. Está linda, gorda, hermosa. Está hermosa. Un cordial saludo, Giovanni Justres. Mor, Giovanni Justres desde Pereira, un saludo. Bueno, ahí vemos la Montelo, la niña ya está cogiendo un poquito más de confianza. Muchas gracias, Giovanni Justres. Un chalán de la caballada colombiana, excelente, es un hombre que sabe montar a caballo, sabe arrendar un caballo. Un saludo muy especial a él. Bueno, aquí vemos la Montelo montada por Nathalie. Ya la niña le cogió más confianza. ¿Qué se siente, Nath? ¿Está bien? ¿Chévere? ¿Súper? Quería montar siempre en la Montelo, dije. Por ahí está conectado Julián, amor. Un saludo y que muchas gracias. Muchas gracias por darle la oportunidad de haber trabajado contigo. ¿Quién? ¿Quién? Julián. Julián. Julián es el que trabaja acá, mi amor. Ah, muy buen muchacho, sí, muy querido. Saludo muy especial a Julián, claro. ¿Ya cumpliste el sueño de montar a la Montelo? Sí, ya. Amor, yo creo que... ¿Ah? Yo creo que llegó Dico, que me estaba timbrando. ¿Por qué? ¿Era? Sí, porque es que me coloca el video en pausa. Salud es para que me corta la transmisión. A ver. Lo más lindo de empezar es por cuidadora y se les coge mucho amor a los caballos. Así es, ¿sí o no? Usted, ¿qué opina? Hay que aprender. ¿Usted también limpió el pesebrero, ¿cierto? Sí, en otros... Pero más pequeñita. No, no, ahora también. Ah, ahorita también está haciendo yo porque no lo veo. No, pues ahora, ahora no, pero pues... Sí, hace tiempito. Hace tiempito también. Bueno, entonces... Y también rescatea y todo, ¿cierto? Sí, no, es que no te decimos a los trabajadores que... Que dejaran... Dejaran... Eso, mi reina, ahí. Que dejaran, ¿qué, princesa? Que dejaran para usted limpiar. Bueno, aquí vemos... A Nata ya le cogió más confianza a la yegua. Vamos a ver. La yegua que le pega duro a esa tabla, ¿no, Nata? Muy buena, ¿no? Buenísima. ¿Cómo la sintió? Ay, me gusta mucho esta yegua. Es muy buena. Es muy bonita. Muy noble. Es un amor, ¿no? Uno pasa en la consciente. Y está popochita, está rellenita de amor, ¿cierto? Es hija de Onis. Es hija de Onis. Es una excelente yegua de mucho manejo. Sí. De... De... Las hijas de Onis que hablan muy... O sea, habla. Son difíciles de la boca, pero para que vea que esta yegua es de una boca exquisita. Es una yegua muy manejable por la boca. La nobleza, la nobleza. A Juan José Giraldo me dice hace rato que le regalemos una gorra por... Por la fidelidad. ¿Tú qué dices, mi amor? Es que hay que mirar porque tiene... ¿Cuántos hay fieles ahí? Yo creo que... Vamos a hacer un concursito para que pues todos tengan la misma oportunidad. De... De ganar de su gorrita. Porque... Si le doy al hombre la gorra, ahora después dice otro no. Yo también soy... Soy fiel seguidor. Ahí también dice Ricardo también que él también es fiel seguidor que también a él. Es que es mejor como dar una oportunidad. En la otra semana hacemos un live y vamos a rifar la gorrita con el tapabocas. Le vamos a hacer el envío a las personas pues que estén conectaditos, que estén ahí, que siempre han estado pendientes en los live. Vamos a hacer preguntitas sobre los live y todo. Montañero también yo sé que es fiel con nosotros, siempre lo hemos conectado y todo, pero pues para que todos participen pues de la misma manera, entonces sería pues súper, súper. Epa, veanla, ya ha cogido confianza. Dice Camilo Andrés, llegamos los fieles. Sí, eso sí. Llegan todos. No, yo sé cuáles son los fieles porque siempre se han estado pendientes, se han escrito. Entonces, pero queremos pues que todos se haga pues todo o no, a lo mismo para todos, ¿no? Para que ganen pues. Acá todos somos fieles, dice. ¿Cómo la ves, amor? La mejor oportunidad para todos, sí. Mor, dice que nunca le contestaste para la entrevista que te dijo el muchacho que te la iba a hacer, pero sí, creo que tú le contestaste o no sé. Ah, yo le dije claro, con mucho gusto. Sí, se le contestó que sí, con mucho gusto. ¿Qué lleva más buena? Sí, ya reina, yo creo que ya se la podemos pasar a la hermanita. ¿Sí? Bueno, doña Amazonas, ¿qué tal se sintió? Muy bien. Ah, esta lleva es muy buena. ¿Sí? ¿Te gusta harto? ¿Será que no nos la regalan? Pues yo le he dicho al patrón. ¿Será? ¿Será? ¿Será dicho al patrón que no la regale? ¿Qué dice? ¿Será que no? ¿Quién sabe? ¿No nos la regalarán? Pues yo, a ver, pregúntemele. ¿Será que está conectado por ahí el dueño para que él se nos la regalan? Pregúntele. Don Fernando, dígale. Don Fernando, ¿será que me regala hasta allí? Bueno, yo la estuve bien, vean. Vamos a la besa, amor. Sí, de gordita. ¿Cierto? Eso, sí. Tocan a mirar a ver si nos la regalan. Vamos a ver si de pronto nos contestan y qué tal que sí, ¿cierto? ¿Qué tal que sí? Nada perdemos. Exacto. Bueno, mi reina, hagamos pues el cambio para ver a la otra amazona. Ya hubo petición de Natalie que si por favor le regalaban la yegua, ¿cierto? No, no sabe. Sí, uno nunca sabe, pero es muy buena. ¿Cierto? Siempre me gusta mucho. Lo más duro que le puedo decir es que no, ¿cierto? Sí. Entonces, pues esperemos a ver. Nada. No entiende nada con preguntar. A ver. Dice que Juan Carlos Arias y Alex Cano son los mejores chalanes de Colombia. Que son muy humildes. Habemos muchos chalanes buenos, sabemos muchos chalanes buenos en Colombia. Muchos, muchos. Y mucho talento nuevo, mucho talento nuevo hay. Eso, eso en la vida hay oportunidades. Y en el momento hay muchos muchachos con mucho talento que se merecen tener esas oportunidades. Todo juicio, disciplina, con disciplina. Con disciplina y mucho juicio y mucho amor se llega a cosas grandes. Todos empezamos así, como la juventud iba en día. Todos empezamos así, con una ilusión de primero aprender a rendar un caballo y ahí vienen las oportunidades. Todo con la ayuda de Dios. Con paciencia. Bueno, aquí vemos a la segunda amazona. ¿Qué tal, Vale? ¿Listo? ¿Otro sueño que va a cumplir? Sí, bueno. Hágale pues caminadita. Con calmita. Dice Cheo Mejía, Juan Carlos es el mejor de todos. Dichoso aquel que pueda compartir con él todos los días para aprender cómo se arregla un caballo. Muchas gracias, Cheo. Y aquí están las puertas abiertas para cualquiera que desea aprender o necesite un consejo. O alguna cosa, con mucho gusto. Pero Cheo es un chalán de los buenos. También, muy buen chalán, sí. Un excelente chalán, excelente persona. Un saludo muy especial al hombre. A ver, Nata, coge aquí el celular. Y vas a leer, a ver. El hombre es el chalán de... Vaya practicando. El criado la graciosa. Sí, no, papá bien, veas, le está caballando la cabeza. No, no lo está haciendo porque se va a crear la cama. Hemos tenido la oportunidad de trabajarle unos caballos a ese criadero. Gracias a Dios. También cuenta con un montador muy bueno. Dice acá, vea. ¿Qué dice? ¿Qué? Acá. Muestro, un saludo. Gilbert 0528, ¿qué dice? Muestro, un saludo es de Cúcuta. Ah, muchas gracias. ¿De quién? De Gilbert. Ah, muchas gracias, hombre Gilbert. Saludo muy especial a la gente de Cúcuta. Juan Diego, no canse. La oportunidad de estar en ferias en Cúcuta. Y hay gente muy querida y muy bueno por allá, muy sabroso. Dice Michael Landres Morales. Juan Carlos, hay muchos buenos, pero humildes, como tú, no hay. Ah, muchas gracias, hombre. Buenas palabras. Sí, primero que todo, la humildad. Hay veces uno por lo callado, por lo... Eso pasa por... O por maleducado, pero no. Hay mucha humildad y mucho respeto ante todo. Es calladito, pero... Soy calladito, soy de Cúcuta. Pero no es que se haya creído ni nada. Pero humildes, lo que espero les diga, lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Bueno, aquí vemos... Y les presento la otra alaja. Vean. La otra alaja de Juan Carlos Arias. Valeria Arias. Ahí la vemos montando la Montelo Divina. Una excelente yegua. Extraordinaria. ¿Qué dice Reina Berlea? Hola, familia bonita. Un saludo. Ponga la emoción, Natalia, sí. A ver, ¿qué más dicen por acá? ¿Cómo va la yegua Evolución? Evolución. Ahí va bien la yegua, ¿no, amor? Poco a poco, confiando en Dios de qué. Confiando en Dios de que algún día la podamos poner como la rienda de esta o del caballo de ahorita. Por ahí dice... Que la muestre a usted. Por ahí dice Sebas, dice que saludos para Juan Carlos y para todos. Sebas Patiño. Ah, Sebas Patiño. No. Está conectado a Patiño. Un saludo muy especial a Don Eugenio Patiño. A Sebastián, que es un muchacho que... Con ese maestro que tiene, me lo he dicho. Que tiene que llegar a cosas grandes. Vea, ahí vemos la otra... La otra chalanaza. A ver, reacte la montada de su hermana. Buenas tardes a todos los seguidores. Está hablando Natalia Arias. Buenas tardes a todos los seguidores. Pues vea, una yegua excelente. Es muy buena. Una yegua que... Que es muy noble, ¿no? Muy noble. Es muy... Muy linda. Es una yegua excelente. Es muy briosa. Y vea, también la puede montar niños. Y ella es muy noble. Son muy importantes porque... La nobleza de un caballo. Que un animal sea noble y que sea decidible. Que lo puedan montar y todo eso. Algo muy, muy importante, güey. Nada, la pasada por la tabla. ¿Qué les parece? ¿Cómo monta mi hermana? A ver, comenten ahí. Acá no puede ser lo que se le trata el micrófono. ¿Dónde? Eso, pregúnten. ¿Cómo les parece que monta mi hermana? ¿Cómo les parece que montan ahí? Bueno, ¿cómo la ven a la criadera Montelo? Bueno, falta un minuto ya para que se termine esto. El live. Les agradecemos a todos por haber estado conectados. Ya les mostramos a nuestras amazonas. Despídete. Vale. Chao, muchas gracias por estar conectados aquí a los seguidores. ¿Cómo viste la yegua? ¿Super? Muy bien. Ella es una yegua muy bonita, noble, muy manejable. Eso es lo importante. Bueno, chao, princesa. Muchas gracias. Chao, Nata. Muchas gracias. Por, despídete rapidito que ya se va a acabar. Bueno, Juan está ocupadito en la llamada. Muchas gracias a todos los que están conectados. Para la próxima semana hacemos otro live. Ya hoy les mostramos aquí un ratico, pues, a las niñas montando. Y ellas hace tiempo que no montan. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias. Que estén muy bien.